La mañana de este 28 de noviembre fueron llevados al Centro Judicial Isidro Menéndez, 67 imputados por la Fiscalía General de la República, de 90 capturados en el Plan Escudo Regional. Estas personas pertenecen específicamente a la Mara Salvatrucha, programa Porteños Locos. En este momento se le van a imputar 29 proposiciones y conspiraciones de homicidio, 30 extorsiones agravadas en su modalidad continuada y en los delitos de extorsiones son aproximadamente 40 víctimas las que han sido extorsionadas. Cobraban diferentes cantidades, pero tenían un ingreso aproximado de unos 40 a 50 mil dólares mensuales por todas las extorsiones. Los 23 capturados restantes ya se encuentran en centros penales acusados por otros delitos. Informó para laprensagrafica.com Jonathan Aguilar